¿Qué rayos pasó ahí? ¿Lo vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¡Hola, buenos días! ¡Bienvenidos! ¡De nuevo a cuenta! Oye, qué hermoso es volver a hacer esto, güey. Me siento... ¡Me siento renovado! ¡Me siento resucitado! ¡Me siento joven otra vez! Después de un larguísimo tiempo... Disculpen por el micrófono, lo siento, de verdad. Para serles exactos, la última vez que jugamos una ronda de Mario Kart fue hace cuatro años. Cuatro años sin hacer esta locura, por Dios. Y pues bueno, ya había intentado en otras ocasiones organizar una rondita de Mario Kart 8 Deluxe Online. Pero pues mucha gente no se podía conseguir la Switch porque ¡Ay, madre santa, cuesta millones! Y sí, los entiendo, yo todavía no me recupero. Los riñones vuelven a crecer, ¿verdad? En fin, ¿por qué están apartados? Señorita, señorito, ¿por qué están apartados? Intégrense a la sociedad, no les cuesta nada. ¿No ven que somos gente finísima? Ah, bueno, pues sí, en la suma de esto está ahí también. Pues bien, la peculiaridad de esta ronda es que ya tenemos disponibles dos copas de los DLCs que ya están disponibles. Si es que tienes la Switch Online 2.0. O si es que te compraste el DLC, lo cual a la madre, güey, ¿en qué trabajas? En fin, podemos escoger tanto las pistas que ya estaban anteriormente o las que están ahorita actualmente. Yo en lo personal voy a escoger una de las nuevas. Voy a escoger el Boulevard de París. Sí, por qué no el Boulevard, por supuesto. No para nada, estuve estudiando pariseño. Y calla pariseño, bien, vamos empezando bien, perfecto. Ahora me voy dando cuenta que se llama Boulevares de París y no Boulevard París, güey. No me juzguen por el traje, era lo que tenía disponible. Así que uno juega con lo que tiene, señores. Obviamente después de tanta ronda, pues he juntado dinerito para este carro. 3, 2, 1, ¡GOOOOOOOM! ¡BONOS! Así no va, pero bueno. Venga, señores, después de tantos años. Yo ando María que lo he hecho por fin. Y esta vez, ¿no vieron la democión? Bueno, no sé si ustedes están, no sé si me siguen en mis redes sociales. Síganme que acá están en la descripción. Estuve haciendo la dinámica para armar todo esto. Y me impresionó muchísimo la cantidad de gente que dijo, yo quiero. Güey, man, ¿dónde estuvieron todo este tiempo? Yo quería grabar la ronda hace años. Lo siento, pero esta vez lo voy a incendiar todo el potillo. Oiga, pero ya empezamos fuerte, señores, ya empezamos fuerte. ¡NAA! Oye, pero parezco... Pero parezco una... ¡Muchasito, véngase por favor a mi OnlyFans! ¿No ven mi orejita? ¿Vean? En el casquito. Tengo mis orejitas allí. Yo tengo OnlyFans. Todo el mundo que tiene cascos con orejitas... Con ojeras, güey. Todo el mundo que tiene cascos con orejas sabe que tiene OnlyFans. Eso viene de cajón. ¡Oye, güey! ¿Qué tan mal me tiene que estar yendo para...? ¡Uy, no ven! Hasta ahorita me voy dando cuenta. ¡WTF, güey! ¿Qué rayos? ¿Cómo es que estoy...? ¿En serio? ¿Tan mal me está yendo? Según yo iba tercero, cuartoo. Bueno, a ver. El normal. Lo normal... ¡Uy! Lo normal de siempre es que siempre me va mal en estas rondas. Me tratan de la patada como siempre. ¿A dónde va, hermanito? Hermanito. Tanta potencia para... ¡No! Oye, güey, yo no sabía que en el Boulevard de París robaban, güey. Pensé que nada más pasaba en México. Venga, probablemente se esté preguntando si está en Boulevard París esto. ¿Dónde? ¿En qué edificio se encuentra Toni? Grabando ahorita un video de cocina. Lo acabamos de pasar. De hecho, ahí lo estoy poniendo en la repetición. Ahí, de hecho, se ve en la ventana que estoy yo. Ahí estoy yo, de hecho, señores. Hay un hombre moribundo aquí. Dime que no puede revivir. Tú tienes la receta. La fórmula secreta. Ahora sí, mira. Por favor, déjame brillar contigo. Déjame lucir las estrellas contigo. Dale, 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 hermanito. Ahora no podemos perder. Tenemos que lucir bien, oye. Tanto tiempo sin jugar con manitos. Tenemos que dar una muy buena impresión. ¡Ojo! Bueno, tercero. Tercero no está mal. Y el tipo tenía hongo dorado. Oye, tercero no está mal, güey. Te dijeron, no está nada, pero que nada mal. ¿Qué le pasó a los demás? ¡Naaaa! Mira, ahí está pasando toda la gente que está participando. Oye, de verdad, a toda la gente que está aquí, un saludo, un abracito. A todos, de verdad, muchas, muchas gracias por tomarse un pequeño tiempo de su día viernes. Porque sí, hoy es viernes 25 de marzo. Estamos grabando esto un 25 de marzo. Y de verdad, de verdad, muchas gracias a toda la gente que está participando. Porque de nuevo estoy grabando algo que me encanta hacer. A ver, esta vez no voy a agarrar algo de los DLCs. Voy a agarrar algo de las pistas anteriores. Porque, eh... Yo me hice muy fan de una pista llamada Playa Chip Chip. Que sinceramente me... Oye, estoy eligiendo... Bueno, no todos eligiendo DLC. Pero a ver, el chiste aquí es que pueden elegir la pista que quieran. Tengan o no el DLC, pueden elegir. Ok, ok, ok. Montaña, chocolatera, no me molesta, la verdad. Pero bueno, aprovechando, vamos a mandar un saludo para Joshi, Gemi, Draco, Omar, Ana Lucía, Juan Goku, Takumo y Peanut. 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 Bueno, ya se me da la pasada. Muchas gracias. Venga, 3, 2, 1. Oye, me voy dando cuenta que no soy el único furro. Allá va otro. Oye, qué buen outfit, señores. ¿Quién más traje de furro por acá? A ver, Joshi, Gemi, por ahí con su skin normal. Vemos un Waluigi. Oye, menos mal no se llenó la sala de Waluigi, señor. Porque no sé si vieron ustedes una imagen. Creo que era de un torneo. Que estaba atascadísimo de Waluigi. Todo el mundo jugando con Waluigi. Con el mismo carrito, con el mismo mallato y con el mismo paraguas, señor. Venganse a mi rancho. Yo les sirvo un plato de zanahorias recicotas. No sé qué puede ser, pero bueno. La melodía, tengo que decirle, está bastante bien adaptada de todo. No me da el olor a chocolate, pero igual está bien. Ok, venga. No. Mara le doy la vuelta. Joshi, Gemi. Permiso, loco. Oye, señores. En serio, me siento muy feliz de volver a grabar esto, señores. De verdad. Y más con objetos potentes. Esto va a ser una constante locura. Oye, si me tardo mucho en subir los videos, créanme que es porque le estoy metiendo la edición con el mismo cariño que estoy. ¿Es en serio, pinche barba? Pero, coño. ¿Es en serio? ¿Se fue a estrellar conmigo? No fue por odio, güey. Fui por puro odio, fue por puro odio, güey. Fue puro, puro odio esa onda, eh. Permiso, lo siento. Pero ese también fue odio mío, güey. Fue odio del juego, pero con cariño. ¡Con cariño! Con cariño, con cariño. Lo juro que fue con cariño. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alguien está brillando detrás de mí, güey. ¿Puedes apagar las luces, por favor? Yo tengo mis propias luces neón. No sé cómo alcancé ese tono. ¿Cómo rayos alcancé ese tono? Güey, en serio voy quinto. Tan mal me está yendo. Lo siento a la lucida, pero yo paso de aquí y nadie me saca de acá. ¡No! Pero tenía que hacer la azul, güey. Tenía que hacer la azul, pero el que va en primero seguro ya cruzó, güey. Ya cruzó para Tangamandapio. ¿Qué tiene que hacer? Puro aquí. Venga, se pa' acá. ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tocu! ¡Bien! 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 ¡Cuarto, cuarto, 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 cuarto! A ver, a ver, a ver. Cuarto no está mal. Cuarto no está mal. Cuarto no está nada, pero que nada mal, güey. Mira nomás, güey. Yo me en primero así de puntos. El Draco. Mira, no más el Draco, güey. Y el Draco me va a funar completo en los comentarios, güey. Vamos entonces con la tercera carrera, hermanito. Mira nomás, güey. Mira nomás. Ustedes no lo vieron, pero intenté con el stick izquierdo, voltear la cámara para decir, oye, que tremendo los edificios, pero aquí no hay cámara, güey. Aquí no se utiliza la cámara para nada, hombre. ¿Te imaginas a un Mario Kart 8 con cámara, güey? O sea, con cámara me refiero a que tú puedas mover la cámara, que puedes mover los anguas. Digo, te distrairía un chingo, pero ¿te imaginas que lo hagan? Oye, qué buena. Oye, sí. Oye, permiso. Pero yo quiero ir a primera hora. No, pero un segundo que duré. Un segundo que duré. No, un segundo que duré. En tercero o en cuarto ya me va a sacar. No, esto es Mario Karachi. Esto es de la pura experiencia Mario Kart, señores. La pura experiencia en la que te madrean sin siquiera saber... ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Lo vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Nah, ya empezaron a usar Ocarina. ¡No! ¿Quién está jugando? No, no, no. ¡Ey! ¡Lo está haciendo a propósito! ¡Oye! ¡Cóche su madre! Oye, Omar. ¡Lo estaba haciendo a propósito! ¡Este vato! ¡No! Sin violencia, por favor. O sea, sí, pero no. Venga. Uno. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Dos. Pero, ¿es en serio? Dos. ¡No! ¡Brillo! ¡Yo sí que brillo! Yo sí, yo sí, yo sí que brillo. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí que brillo. ¡No! ¡En serio octavo! ¡Wey! Bueno, sigo en cuarto por lo menos, güey. Pero te pasaste. Yo creo que así se merece hoy elegir una de las pistas de las nuevas. En este caso, yo creo que la que más popular agarró es el centro cocotero. Así que vamos por el centro cocotero, güey. Oye, sin decir nada para nadie, la mayoría eligió al centro cocotero, güey. Somos cinco contra la autopista del McQueen mexicano. Ganó el McQueen mexicano me parece perfecto. ¡Venga entonces! La colina del McQueen mexicano. Espero que no me metan un copyright por eso. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salimos! Ahora sí, esta es la última carrera, señores. Pónganse las pilas porque nadie se las va a poner. No, no es como que Booth se las va a poner. Ahora sí, ¡ina vida robando ítems! ¡Sí! No sé cómo dice eso primero. Ahí va el McQueen, el racho McQueen. Oh, sí. Ok. Ahora. Hay que agarrar por lo menos unas cuantas monedas para poder tener una buena velocidad. ¡Uy! Loco no me amenazan. ¿Amenacen? ¿Amenacen al Draco? A mí no. ¿Amenacen al Draco? ¿A mí? Tengo la probabilidad de reventar sin pedrotas, ¿eh? Y sin piedrotas también. ¡Oye, el vato se está comiendo todas las monedas, güey! Parece político. Oye, este McQueen... ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh, no! Lo siento. Lo siento, pero la vida es... La vida es como una carretera. Tú nomás vas y... ¡On my own! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Y hasta no se las llevo, hasta no se las llevo. No agarré ninguna, güey. ¡Ea, pinche Draco! ¡Frénale! ¿Qué combinación tiene? ¡Naaaa! Pero ya iba mi roja, güey. Ya iba mi colorada, güey. Pero no me la interrumpa, loco. Que le estaba echando ganas. ¡Ya! Ah, ok, 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 ok. Me parece, me parece muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Vamos por una. ¡No te pases de lanza, Yoshi Game! ¡No! Pero no tenía el plano... ¡El plan! ¡El plan! ¡Quítate! ¡No quiero Movistar! ¡Pero loco! ¡Pero ese man se murió, güey! ¡What! Hasta apareció... Apareció enfrente de mí. ¡Permiso! ¡Oh! Pero ya tenía el... Pero lo tenía, güey. Pero ya lo tenía. Pero el Yoshi Game me tumbó todo, güey. ¡No! Pero el Yoshi... Oye, ¿qué tercero? Oye... ¿No estuvo tan mal? Si no hubiese llegado... En cuarto, probablemente hubiese llegado segundo, güey. Pero, güey, el Yoshi Game me tumbó todo. Señores, no se vayan a salir. Espérense, espérense, manito. Muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado esta primera parte de la ronda... No sé si podríamos decirle ronda 1. Ojalá, ojalá sea así, porque la verdad me gustaría volver a grabar más de esto. Digo, ahorita vamos a volver a grabar. Espero que nadie se salga. Pero, manito, no se desesperen que pronto se viene la parte número 2. Ahorita mismo vamos a grabar con los manitos que estamos aquí presentes la parte número 2. Ya saben que siempre grabo dos rondas. Así que si tú, manito, que estás viendo este video, quieres participar en una próxima ronda de Mario Kart Wii, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que estés atento cuando yo hago una sala. Para que me puedas confirmar si puedes participar o no. Y así te enteras de absolutamente todo de lo que vaya pasando aparte de las rondas. Dejen su manita arriba si les gustó este video. Si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que se den más cositas buenísimas. También en la descripción, además de mis redes sociales, les dejo un video misterioso. Y obviamente también mi canal de Twitch. Muchas gracias a toda la gente que estuvo participando el día de hoy. Los quiero un chingo. Muchas gracias por haberme ayudado a resucitar. Es que estoy tan feliz que no puedo ni hablar, güey. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. Necesito un vaso de agua para poder grabar la parte 2 hoy. Cuídense mucho que ya los quiero. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!